¿Qué onda banda? Aquí un unboxing nuevo En este caso van a ser unas unidades Para mi Jetta MK4 Son unos faros Estilo Helix Que vienen siendo la replica De los faros Bosch Que sacó el Jetta en el mercado japonés Estos traen proyectores Y son un estilo más bonito Ahorita vamos a abrirlo Y para que chequen Como son A mi, en este caso los compre por Ebay Me salieron en $230 Ya convirtiéndolos a pesos Con el gasto de envío Fueron $5,700 Hasta la puerta de mi casa Demoraron como dos semanas en llegar Desde California Así que para que le interese Ahí está el precio y todo Vamos a checar Los faritos, a ver que onda Bueno aquí como pueden ver Ya saco una caja de La caja grandota Vienen dos Un faro en una Y el otro en la otra Este Vamos a abrirlo Y ver que tal viene El producto A ver vamos a checarlos Miren estas chuladas Como pueden ver Son muy diferentes A los faros Tradicionales del Jetta Que vienen Una Los del GLI Vienen con el fondo Negro Con su Side marker De las direccionales Y en la opción Del GLI Y el BR6 Traen una lupa Para las nieblas Y ya su unidad Regular aquí En este caso Este viene siendo El foco de alta Las intermitentes Y aquí el proyector Que viene siendo la baja Vamos a quitarle aquí Esto Para que puedan verlos mejor Ahí están Chequenlos La verdad Están muy padres Estos Yo en este caso Le voy a meter Un foco Gela Amarillo Aquí Que viene siendo la alta Solo para que se vean mejor Y su xenón O LED En el proyector Y ya LED aquí En las direccionales Como pueden ver Están muy chidos Muy buena calidad Como pueden ver Están nuevecitos Este Llevan focos H7 En las unidades principales De alta y baja Y Vienen con sus tapas Las tapas de acá Para la parte de atrás Y Aquí Ya viene su tapa Donde entran La conexión La conexión es la misma Que la original del carro Y a todos estos cables Obviamente Los tienen que conectar Al faro Y Ahí quedan Como nuevos Este No abro la otra caja Porque pues Es Lo mismo Y este Bueno Espero les guste Aquí el videito Este Rapidito Y Para la otra semana O el fin de semana Estaré subiendo uno Donde Le estaremos cambiando Las unidades A dieta Para que vean Como se ven ya Puestas en el carro Sale banda Nos vemos Saludos Lo mismo Y Y Y Gracias.